y bueno chavales esta mañanita de sábado 29 de junio hemos venido a a bullas y estamos haciendo una ruta por aquí por burete si era esta cosa que no lo quieren reconocer y como todos los caminos van a Roma dice que para adelante oye a ver estos dos filipollas que van a estar mitiendo a la copura van hablando solos bueno aquí detrás lleva un pesado pero este es como las moscas cojoneras Ramón nos pon un poco de cabeza aquí echalo en el grupo esta es fuera del grupo se habla con mi amigo Ramón si bueno pues nada hemos venido 6 Baker este es Paquito Miguel Campinun Jesús, Ramón Fenol y yo 4 eléctrico y 2 musculares Paquito por favor no lo saques de punto Paquito con su muscular va sacándonos de punto como el otro día en cierras puñas ahora claro llega el momento que se le acaba a él se le acaba la energía y tuvimos que ir esperándolo en las bajadas mira que tenéis mala boca y tan mala y eso es lo que dice el refrán piensa más y acertarás que feo que está criticada en mis espaldas os estoy escuchando ¿sabes como se dice esos murcianos Cristóbal? si como no me acuerdo es que voy pensando en la ruta dilo tú se dice oe 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 no he no pero no no evenly hace un ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 la 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 que le estará pasando al prove miguel que le estará pasando que no sale la lara larana porque se está cayendo el prove miguel cada vez que sale la lara 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 la 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 y hierro 2 y y y p ah 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 ¡Ah! ¡Vamos! por aquí su día yo este año como una vinlocha parecía una vinlocha subiendo por aquí te has quedado madre mía madre si allá están limpiendo aquí eh si aquí limita la senda y dejan la senda limpia ha clavado esto es por aquí no vamos a las pozas ¿no? si vamos a las pozas de abajo vamos a las pozas de abajo si 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 laota como flotera no ¿sabes lo que es un zumbivote? ¿sabes la que vino? ¿sabes la que vino? ¿sabes la que vino? ¿hierro? ¿quieres que te lo diga o no? No tiene edad para escuchar todas esas cosas! ¡Tronco! ¡Cuidado! ¡Cuidado eh! ¡Agachad la cabeza que! ¿Pero quién? ¿Qué bocadillo? ¿Qué bocadillo? ¿En el...? Sí, sí, bien vieja. Sí, sí. Allí estaba el tonto, un poco bajado. ¿Qué le metió? ¿Serrano o seguro? ¡Vamos, amor! Bueno, ya está. ¿Habéis llevado a Piru? No le da. Pero eso es para saber quién entra y quién sale. En vez de poner un sensor... ¡Claro! ¡Claro! ¡Exactamente! Y así me avisa cuando viene alguien. ¡Gracias Miguel! Jesús, ¿cómo has pasado por ahí? Estás esquivando. ¿Vamos a llevarlo para Calabarca? ¿Puedo venir? Sí. verra monten aquí un solar verdad y y y pedro oye aunque vosotros no lo creáis tengo una una un archivo de caída que la voy poniendo hostia terrible y el nombre y donde no lo ordenado por nombre y el que más tiene suyo claro ¡Papacito! ¡Venga! ¡Papacito! 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 ¡Papacito, este no hay de nada! es que me gusta hacer eso, me gusta levantar las ruedas de atrás mira si cuidado Miguel cuidado Miguel que esta pasando? has tenido un tropez me quedo claro claro si hay que ir mas ligero hay que ir mas ligero tu para que hacer lo mismo que Ramón? porque he ido cuidando la trojada por ahi la trojada hay que hacer otra ah listo cuidado cuidado ahi es un valiente con dos bebés que paquito? me has pegado la canción esa de Miguel hierro? es de hierro ahi? es de hierro? 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 hierro muere? hierro muere? hierro muere? ya Ramón el cabrón conoce su moto vosotros sabéis lo que son cabrón las lenticulares? claro si 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 luego si queréis os puedo explicar de donde viene el nombre? de lenteja paquito de lenteja no porque es como una lenteja si si es el nombre es el hierro es el hierro es el hierro cabrón no es para tanto paquito nada eso es de lenteja es de lenteja paquito es de lenteja no? no grabando 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 voy ves como no ves como no quería yo que había uno normal y tampoco bueno la rueda lenticular que estamos tenemos aquí una pequeña discusión que dice que viene de porque se parece a una lenteja no es así voy a poner esto se remonta muchos siglos atrás principios de los tiempos de cuando el hombre empezó a desplazarse puede ser la versión corta? no 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 esto hay que explicarlo bien pues ahora os acordéis de la película de los pica piedras aquella que llevaban las ruedas de piedra si pues de ahí viene la rueda lenticular al ser toda de una sola pieza ahí si es por eso porque es lenta y circular por eso se llama lenticular ah que es lenta porque era de piedra entonces viene ahí en en homenaje a las ruedas primeras a ver que le vente la mano que cree que es tonto y venga Miguel que va haciendo porra Miguel agua de leche se te van a hacer más a ti te sacan del grupo ese que tienes de jubilados macho Y eres un plomo, macho, Dios. Con los jubilados sí que vas bien, pero aquí eres un matado. Esta es buena para hacer invertidos. Chicos, mirad que bonito, mirad que bonito. Esa es tu profesión del futuro, Paquito. Pues tienes que aprender más. Tienes que ir más a la escuela. No, no, no. Oye, te da cuenta que cualquiera se puede sacar. Claro, claro. Ahora con los ritmos esos que hay. Con el protune ese, claro. Aquí no me voy a poner el otro, por favor. Claro. No me voy a poner el otro, porque aquí no me voy a ponerlo. Cruda realidad ciclista de montaña, ¿no Paquito? ¿Cómo es? No lleva un cúter, eso viene con un cúter. Cruda realidad de ciclista de montaña. No me hagas tapón. Cruda ahí, me cagas que haces en el cúter. Opaquito me caga, ¿no eres porpo? ¡Está curándome! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!